Gerardo Fernández, en la provincia de San Juan, con la Federación de Pymes Constructoras de la República Argentina. Un placer contar con su presencia acá en Fondo Aviario y en el grupo de su mano. Un gusto, el placer es nuestro estar visitando esta provincia tan linda. Bueno, un poco, ¿cuáles son los planteos que vienen haciendo las pymes constructoras entendiendo que la situación estructural de la Argentina tiene mucho grado de control? Mira, veníamos trabajando muy fuerte durante el año porque empezó a haber un retraso en los pagos generalizados en todas las instituciones, tanto nacional, provinciales, municipales, desde noviembre del año pasado a esta fecha y también empezó a notarse muy fuertemente una distorsión en los índices que miden la evolución de los precios de la construcción. Esto está haciendo que lo que se fue cobrando en vez de cobrarse más tarde, se cobrase en forma distorsionada y esto puso en riesgo el cumplimiento de los contratos y básicamente la ecuación económica de los contratos. Entonces, ese ha sido el trabajo de este año. Y en estos últimos días, bueno, fruto de lo que todos estamos escuchando en los medios de comunicación con las elecciones y el atendimiento del nuevo gobierno y de lo que está diciendo, expresando el presidente electo y el equipo que lo acompañaría, se ha producido una situación de angustia, de zozobra, de incertidumbre por parte de los colegas de todo el país. Y bueno, un poco estamos intentando visitar todas las provincias en un raíz un tanto agitado para tomar contacto real con las empresas de cada provincia, a ver qué es lo que están padeciendo en el lugar de los hechos. Y bueno, un poco tratar de transmitir esperanza, tranquilidad, visión de futuro. Estamos trabajando en la cotidianeidad, pero también en el futuro inmediato, mediato y de largo plazo. La obra pública es esencial para la supervivencia de la PIMA. Mira, como todo no existe lo definitivo, pero sí, la verdad que la PIMA trabaja muy fuertemente en el sector público, también en el sector cuidado, pero el sector público otorga un dinamismo en sectores que nosotros siempre ponemos en valor, que va más allá de la PIMA. En general, un inversionista no va a una zona de montaña a hacer una inversión, no va a una zona en donde no hay rentabilidad. Entonces, en esos lugares llega el Estado, y muchas veces cuando llega la PIMA a una zona de frontera, llega también un poco de civilización, porque está llevando trabajo, está llevando consumo, está llevando bienes, está llevando alegría. O sea, la verdad que la PIMA tiene un vínculo con la sociedad en el lugar en donde se desarrolla la obra, aunque sea temporal, que es muy importante. Además, mano de obra, empresas artísticas. Bueno, mira, me das fe para contarte un estudio que hemos elaborado, en donde, en este país en donde se habla tanto de los dólares, la construcción, además, de tener una incidencia muy importante en la mano de obra, también la tiene en los bienes que consume. Te diría que por encima del 87%, según el estudio que tenemos, de los bienes que consume la industria son bienes nacionales que no necesitan ser importados. Por supuesto, hay repuestos, siempre hay algún grado de incidencia colateral, pero en general, desde los áridos, el ladrillo, la mano de obra, la mayoría de las cosas, la madera, los servicios, son todos relacionados en peso y con un movimiento geométrico multiplicador en la macroeconomía de la nación. Entonces yo, con la palabra clave, tiene que ver con mano de obra y que es, literalmente, en mano de obra, un sector. Mira, nosotros, aunque sea redundante, pero entendemos que es muy importante poner el valor y entender qué significa. La construcción es uno de los pocos elementos de la economía que toma mano de obra no calificada. En general, cuando vas hasta para la venta en un comercio local, te piden un certificado de buena conducta o antecedentes o haber tenido antecedentes o un currículum. En la construcción tenés que tener ganas de trabajar. Segundo, hay dos tipos de obra. La infraestructura, que es la ruta y el aeropuerto o un dique que consume mucho recurso, pero poca gente. En cambio, son las que hacen las megaempresas y, lamentablemente, muchas veces se castiga al resto de la industria por algunos emprendedores de estudios. Y, sin embargo, la obra de arquitectura, que es la escuela, la casa, el hospital, el centro de salud, la comisaría, todo aquello que relacionamos inconscientemente con los ladrillos, es generalmente donde trabaja la PIMO. Ese sector se lleva el 70% de la mano de obra registrada de la industria de la construcción. ¿Qué significa esto? Lo sabemos, es redundante, pero hay que hacerlo a ustedes y repetirlo para que se entienda. La PIME es contenedora social. Se hace un trabajo más allá de levantar el edificio o hacer la red de agua. Está dando trabajo, está dando contención social con salarios registrados en blanco. Está llevando salud, está llevando educación. La verdad que el derrame que tiene la industria de la construcción es, la verdad que, casi infinito. Por eso se le llama la madre de las industrias, porque la relación con los servicios, con el comercio, con la mano de obra, con la localía, con el vecino y con el producto terminado son prácticamente infinitos. ¿Girardo, con los anuncios de nivel que libera la continuidad laboral de la construcción o de la construcción? Mira, entendemos que tenemos la obligación personal e institucional de actuar y llamar a la prudencia. Hay que escuchar absolutamente todo lo que se ha dicho. Se ha dicho que no va a haber más obra pública, pero también se ha dicho que se van a cumplir los contratos, con lo cual entendemos que todos aquellos contratos vigentes que están en ejecución van a seguir. Segundo, se reducen los ministerios, pero queda el Ministerio de Infraestructura. Si bien infraestructura llevaría transporte y energía, pero básicamente no se entiende un ministerio de infraestructura sin obra pública. Tercero, tanto el presidente electo como todo el panorama del liberalismo a nivel mundial siempre se plantean las comparaciones con otros países desarrollados. Los países desarrollados, la construcción, la inversión pública, en muchos casos es el motor de la economía y es el instrumento o la herramienta que utilizan los países para poner de pie la economía de un país que viene complicado. Siempre llamamos a la historia, los que lo dicen que se puede leer y estudiar para atrás, lo que fue el plan Marshall en la reconstrucción de Europa, y no fue hace tanto atrás. ¿Y qué fue? Fue inversión pública, fueron créditos a los países desgastados para que se levantaran y eso fue lo que puso el movimiento de la economía. Entonces, entendemos que hay que llamar a la prudencia. Bueno, Estados Unidos, ¿por qué es eso? Por supuesto, y si estudiamos la historia de la humanidad, te diría que la historia de la humanidad se repite sistemáticamente. Por eso puede que tengamos momentos como lo van a tener absolutamente todos los sectores de la microeconomía del país, en donde haya, como dice el presidente, seguramente una estamplación. De hecho, ya están los indicios que nosotros tenemos en nuestras asociaciones también como socios a comercios y prestadores de servicios de la industria y nos están informando en forma permanente la baja de las ventas, los niveles de facturación, el número por la inflación son elevados, pero comparativamente en cantidades se están viendo reducidos mes a mes. Esto significa que estamos en un proceso ya de extracción y salir de esto no va a ser fácil, así que seguramente nos esperan meses difíciles para todos los ciudadanos, sea del sector económico que sea, se esperan aumentos, o más que aumentos, yo diría, reordenamiento de precios relativos que hoy están extremadamente desordenados. Hoy se encuentra que a lo mejor hemos visto una heladera cuesta la mitad del auto más barato del mercado, es lo que suena raro, no se entiende, o sea, hay una distorsión de precios relativos y seguramente en el acomodamiento, sobre todo aquellos precios que están hasta hoy pisados o controlados, los servicios de electricidad, agua, gas, entrepagas, educación, telecomía, todo lo que tenga que ver con servicios al mismo dólar, que es un parámetro, hasta que se acomoden los precios va a haber un crack de reordenamiento importante, pero la verdad es que cuando las variables se acomodan, tenemos que siempre poner lo positivo y tenemos un país maravilloso, con mucha capacidad técnica, con gente que tiene ganas de trabajar, que de hecho sale toda la mañana a trabajar y le pone lo mejor de sí, que si le ponemos las condiciones de macroeconomía ordenada, deberíamos en breve tener una mejor, un repunte, con esto no decimos que esto sea fácil, pero tenemos la obligación, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras empresas, por nuestros empleados, un emprendedor pyme, cuando se dicen estas cosas en los medios de comunicación, a los minutos nomás, se nos viene el teléfono de mensajes o de llamadas de los mismos proveedores, de los empleados con la angustia, de decirles que me voy a quedar sin trabajo, la esposa ya lo llamó, ya lo preguntó, y los chicos y la escuela, bueno, tenemos la obligación institucional de llamar un poco a la paz social, de entender que hay que tener un recomodamiento que esto va a costar, pero que entendemos que al final del camino esperemos que sea lo más corto posible que esto siga, y también para cerrarte la idea, se va a poder recortar la obra seguramente en alguna magnitud, pero la realidad es que llevar civilización, hacer una escuela en una zona de frontera, las viviendas del ITB, la ley Fonavi, o sea, sería prácticamente destruir el 100% de la amnistía legal vigente, y eso entendemos que no va a pasar, así que, las colecciones de 2020 dicen que a mediados del 2024 la cosa empezaría a instaurar un poquito, o a notar que está. Bueno, según los profesionales que nos asesoran, nos han comentado que esto tiene relación con que en los meses de mayo en adelante, sobre todo junio y julio, estaría ingresando los dólares de la cosecha, y eso estaría aliviando y ayudando, o sea que va a haber un poquito de todo, digamos, tiene que haber start-piss en el manejo de la macroeconomía desde el nuevo gobierno hasta llegar a esa época, pero el hecho de que entre dólares no significa que esté todo resuelto y que todo vuelva a normalidad y volvamos a superar, la realidad es que va a haber que ordenar la macroeconomía para que haya una sanidad y sobre todo lo que hay que bregar todos los ciudadanos, más que la economía, es la seguridad jurídica. Esto, por ahí, cuesta entenderlo, pero más allá de que en un negocio a una empresa o a un sector le vaya bien, en realidad, si el resto de los sectores no están bien, a la larga a ese sector le va a ir mal y esto es como el dicho de estar en un barco con un camarote maravilloso pero el barco se está hundiendo, que el barco se hunde no sirve de nada tener un camarote bueno. Entonces, tenemos que bregar y poner desde las entidades como la Confederación de Tiendes Constitucional una entidad joven que tiene 20 años de experiencia, de trayectoria, de haber compartido y sufrido y ganado y perdido y padecido los cambios de gobierno y los cambios de política y poder ofrecer estas experiencias para decir ni de un lado del péndulo ni del otro, busquemos un consenso porque todos vivimos en la Argentina y nos tiene que ir bien a todos y entender que esto no es ni de unos ni de otros y romper con esto que se suele llamar la grieta para entender de que estamos todos en este país y somos todos ciudadanos y no sirve que a unos les vaya bien si a los otros les va mal. En un país pobre los ricos mueren como pobres. A ver, por más capital, por más riqueza que un ciudadano tenga, si tiene un accidente y llega a un hospital en donde no hay medicamentos tiene riesgo de morir y tenía todo el capital del oeste argentino y no le sirvió para salvar su vida entonces no sirve. Tenemos que poner el país de pie para tener igualdad en serio de condiciones para todos. Gerardo Fernández, bienvenido nuevamente a San Juan. Un gusto, gracias y felicitaciones a los sanjuaninos por esta hermosísima ciudad siempre importante y por el sector de la construcción que en el caso de CPC está representado por Caenco en San Juan una institución también nueva pero con una fortaleza impresionante no digo que nos dé envidia pero nos empujan los muchachos mucho así que felicitaciones a Caenco felicitaciones a San Juan y muchas gracias por recibirnos con tanto cariño. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina